El punto El punto El punto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 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 ¡Bien! 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 Peor ¡Bien! ¡Eh! 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 ¡Estoy! 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 ¡Por favor! ¡Unda más! ¡Unda más! ¡Bate! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! El dinero me dijo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! Bien, brudú, dale, vamos ahora, eh, dale ¡Vamos, boludos! Tranquilo de vuelta, ah ¡Vale, que lo sabí! ¡Viste! ¡Muy bien, Uri! ¡Muy bien! ahí, ahí, que no salga ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien amigos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Roy! ¡Dale, arriba! ¡Tranquilo, Lu, Lu, Lu! ¡Tranquilo, Lola! ¡Pues a Arras! ¡Vamos, Roy! ¡Rápido, Roy! ¡Vamos, Roy! ¡Ey, ey! ¡Señor, dale! ¡Por favor no te comas! ¡Buenas, Alba! ¡Muy bien! ¡Ale, dale! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Venis! 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 Vamo! 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 ¡Señor! 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 ¡Ey! 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 ¡Vení! ¡Al tiro! ¡Muy bien! ¡Wazke! ¡Arriba! Un poco atrás. 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 ¿Juez cuánto queda? 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 Terminó la jugada, Chami, terminó la jugada ¿Juez cuánto queda? 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 ¡Tómalo! ¡Tenido! ¡Cállate! ¿Eh?! ¿Y a quién? ¡Sacet медú! ¡Vale! 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 ¡Vale, elелю! ¡Vale! ¡Vale, elibó! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Vale, Vale! ¡Vale! 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 ¡Vale El lateral y hacen el cambio, dale. Parado, tiro, parado. Parado. Parado, 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 tiro. Parado, parado, tiro. Parado, parado. Bien. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh, eh. ¡Los tomaste, los tomaste! ¡Gol! ¡Gol! ¡Han ¡Gol! ¡Muchachos, ¡Dali! ¡Juez, ¡Juez! 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 ¡A la Gala! ¡Gol! ¿No tanta gente? J Largenes … ¡Nos jueguen, no piensan! ¡J organOS надоos, vomen! ¡Gol también, viejo viejo viejo! ¡H Haupta Uri ya está! ¡Ferminada! ¡Naught ritmo, comelo, comelo que no piensen! ¡Sí , sí! друг,aipola, draco… ¡Pasa la derecha, chicos! ¡Pasa la derecha! ¡Pasa la derecha, chicos! ¡Pasa la derecha! ¡Pasa la derecha, chicos! ¡Pasa la derecha, chicos! ¡Pasa la derecha, chicos!